DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana venimos con un clásico entre cómics, también conocido como La Semana Pasada. No hubo programa, así que vamos a rejuntar los TVOs de dos semanas. Bueno, se juntan en este momento varios milagros. El milagro de hemos sacado ganas y tiempo de grabar este programa. Milagro número uno. Dos, ahora mismo no llueve. Milagro. Después de días lloviendo a todas horas. Los que nos oigan de cualquier otro lado de España que no sea cantábrico les va a entrar un poco la risa floja con el no llueve, pero bueno. Es que hoy me ha tocado estar en la calle la mayor parte de la mañana y pues os puedo asegurar que llovía a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana al menos. Llevamos unos 30 litros acumulados en lo que llevamos de día. Es lo que hay. Bueno, en cualquier caso, dejémonos de lluvias y de mandangas y empecemos a hablar de los TVOs que hemos arrejuntado. Sí, a ver, algunas novedades se han caído por el camino porque no nos apetecía hablar muy mal de algunos TVOs y los irresistibles estarán luego como siempre. Sí, quizá alguno diga, no había salido alguna semana de estas algún número 1 de Green Lantern y a estos taraos no les gustaba bastante Green Lantern, pues ha salido un TVO número 1 de Green Lantern. Sí, que salga un TVO de Green Lantern y que nos guste Green Lantern a veces no coinciden. Ya. Es como... No, puede pasar, puede pasar. Puede no gustarte ese TVO de Green Lantern. Es lo que hay. Bueno, vamos a hablar de todas formas de los que sí que están en la lista y de los que teóricamente vamos a hablar o decir algo. Bueno, empezando por Alien, número 1, escrito, ojo, escrito, por The Clan Salve, dibujado por Andrea Brocardo, con colores de Triona Farrell, para Marvel. Agárrate. Agárrate. A ver, llevan ya un tiempo así publicando unas cosillas peculiares y aquí, pues más de la licencia peculiar hay poco. Quiero decir, hay una familia en el espacio haciendo sus cosas de familia y sus cosas de colono y Alien. Es que es como... A ver, tú. Un argumento para algo con Alien. Hay un alguien, lo que sea, en un planeta y se encuentra con algo que tiene que ver con algún Alien. Y luego, ¿qué? Hombre, pues tienes que meter las megacorporaciones estas, tienes que echar... Es decir, en estos TVOs, en estas historias de Alien, si alguien no dice Weyland-Yutani, revienta. Entonces, pues Weyland-Yutani, algo. Weyland-Yutani, algo. Has pagado la licencia, tienes que usarla. Exactamente. Y, oye, ¿y si variamos y de repente para variar resulta que Weyland-Yutani bien y tal y hay gente, joder, honesta que trabaja en la empresa y quiere ayudar a la gente? No, ¿qué me estás contando? Es un acorpo desalmado y, por lo tanto, tiene que actuar de tal manera. Oh, pero estadísticamente, tarde o temprano, tiene que haber alguien trabajando para esa gran megacorporación que no sea un detrito de personas. Puede que alguno de los soldados dé a pie, pero desde luego no el ejecutivo al cargo. Es el clásico de, oye, igual alguien había, no sé, limpiando la estrella de la muerte que no era un detrito de persona. Sí, pero mientras a lo que es al ejecutivo al cargo no se lo coma a un alien, pues a los soldados les toca pringar con el asunto. No sé si le doy otro número u otros dos. Ya veremos, igual es el típico de mierdecilla que dura hasta prácticamente el final. Es una miniserie de seis, con lo cual tampoco te lo puedes cargar muy rápido si quieres un antagonista humano. Hombre, una miniserie de seis, y me lo dices ahora. Ah, no está puesto en la lista. No, no está puesto en la lista. Me da culpa. Vale, o sea, Alien número uno de seis, vale. Efectivamente lo que tenemos es este tipo de introducción más o menos estándar en las historias de Alien. La gracia de esto, pues bueno, que el trío este que forma la familia, padre, madre, hija, bueno, no sé si el padre es padre o es un pegado. No, está muy claro. A mí no me ha quedado muy claro. Igual es que tampoco lo he leído. Hay tensiones ahí. Exacto. Y hay algunas, digamos, perspectivas un tanto diferentes entre las personas de la familia, los integrantes de la familia, respecto al trabajo que están haciendo y por qué. Porque ellos en principio no han venido a un planeta a encontrar cosas de Alien. Sí, no, a ver, tampoco son los típicos colonos que se plantan en un planeta y bueno, vamos a construir aquí una nueva vida. Hay un interés científico, hay una serie de inquietudes y las tensiones de la familia son buena parte del interés de este primer número. Lo cual, pues enriquece un poquito la mezcla clásica de nos hemos topado con los Aliens y esto se va a ir a la mierda. Lo demás es decir que es un TVO que me resulta sorprendentemente agradecido de leer, la verdad. Es como, pues, a ver, tengo un gusto, a ver, moderado por lo Alien. Quiero decir, es como, bueno, me cae más o menos simpático todo el rollo de Alien, pero vamos, tampoco soy un gran fanático. Me veré sus películas y me leeré algún TVO ocasionalmente, pero no me he leído todos los TVOs de Alien, ni me he leído las... Asumo las novelas que pueda haber de Alien, que imagino que habrá. Ni idolatro hasta la extenuación Alien y Aliens y tal, en plan, oh, porque ni tengo grandes disquisiciones acerca de si Alien 3 es una mierda que no debería estar... No, pero es que con el corte del director... No, no, pero como TVO, es decir, como obra de TVO que tiene que ir del punto A al punto B y contar las cosas de manera interesante y atractiva y con ritmo y dando personalidad a los personajes y estableciendo un conflicto, bueno, pues a futuro uno interesante y en el presente con estas corporaciones y tal, me parece que, joder, hace un trabajo la mar de aseadito. A mí me gusta. Toda la parte del acting en los personajes está muy bien, aunque, bueno, los soldados sin cara, por mucho que sea una elección deliberada, hace que se pierda un poco buena parte del trato ahí, aunque, bueno, lo compensa el ejecutivo sobreactuando aquí y allá. Todo el diseño industrial de aparataje, naves y tal, está también muy bien y los momentos aquí y allá que tienes tus xenomorfos, pues está todo correctísimo. El entorno es un entorno helado que lo hace un poquito interesante y lo aísla y pues te acaba quedando un TVO la mar de resultón. Sí, me hace mucha gracia en el diseño de la nave de la corporación el tamaño que tiene el nombre de la nave y su, no sé, número de serie o lo que sea. Es como, hostia, esto se ve desde 25 kilómetros de distancia. O sea, puede estar entrando en la atmósfera y podrías distinguir el nombre. Tamaño que lo vea el lector. Sí, exacto. Como se llama la nave. Exacto. Es como, bastante innecesario porque, pues, sabes que viene y eventualmente te van a confirmar que ha venido, pero es gracioso. Es un tropo general de la ciencia ficción, creo. Sí, sí, no, está. No, la verdad es que, ya digo, esa es una lectura si además te va un poco el rollo ahí, quiero decir, vas a fluir por el TVO con una facilidad pasmosa y además es eso. A ver, ya sabes un poco lo que viene. Entonces hay una cierta anticipación medio jolgorio con la que les va a caer encima. Se establece como una complicidad con el lector. Es decir, ajá, cuando ves tus aliens ya sabes lo que podría venir o lo que asumes que va a venir y cuando aparece una nave de Weyland-Yutani ya sabes que ajá, ajá, oye, resulta que el ejecutivo es un pequeño cabrocete de mierda. O sea, se establece como una conexión que hace que, pues, haya esa complicidad con el lector y esa anticipación. Evidentemente vuelve el TVO previsible, pero es solo un primer número. Podría haber bolas curvas más tarde. Sí, a ver, hasta cierto punto es lo mismo que te pasaba antes de que, pues, empezasen a ser ya, pues, terriblemente malas ya desde el principio lo que pasaba con las pelis de Parque Jurásico, en las que más o menos ya sabías esto de que iba. Primero es todo jolgorio. ¡Ay, qué bien! El parque, unos dinosaurios que amaron y después todo se jode, ¿no? O sea, y tal, y los dinosaurios se escapan y una liada loquísima, ¿no? Pues... Mi relación con esa franquicia sí que es bastante... bastante distante. O sea, la 1 me la sé de memoria, la 2 y la 3 apenas las recuerdo, y de las de Jurassic World me acuerdo desgraciadamente de la primera, sé que tengo vista la segunda, pero es un borrón en mi mente, y la tercera es la que no tengo... O sea, ¿la última que ha salido es la tercera o la cuarta? Eh... no lo sé, la tercera, supongo. Sí, porque han hecho, que habían hecho como la otra trilogía de... Vale. Creo. Vale, pues, no, ni la tengo vista. No, yo tampoco. Pero bueno, quiero decir que es que es ese rollo de ya sé a qué he venido. Sí, sí, sí. Es un poco como cuando te encuentras un mierdolo de Transformers nuevo. Es como, pues... Sabes, sabes a lo que has sabido. O sea, es como... Es lo que hay. Ay, señor. Y eso que a mí me cae muy simpático. Tú tienes debilidad por las pelis de Transformers. Pero qué malas son. O sea, quiero decir, unas cosas no quitan las otras. Madre mía. Eh, no, bien, oye. Alien 1 de 6. Escrito por Declan Shalvey. Dibujado por Andrea Brocardo. Coloreado por Triona Farrell para Marvel. Funciona. Le seguiremos la pista. A ver qué pasa. De Marvel nos vamos a mover a... Boom. Porque tenemos el número 1 de Ghost Lore. Escrito por Kalen Van. Con dibujo de Leo Max. Con colores de Jason Wordy. Es decir, lo que mucha gente recibirá con un... Qué bien. Otro te veo escrito por Kalen Van. Y en esta casa es un poco... Uf. Otro te veo escrito por Kalen Van. No porque suelan estar especialmente mal. Sino porque rara vez están lo bastante bien como para que terminemos enganchándonos a sus series. No, tío. No. Es que... Y, a ver. Aquí tenemos un TVO de terror. Con una familia cuyo padre es pastor o predicador. Ahora mismo lo tengo muy claro. Y tiene sus follones. Con tu hijo joven que está medio traumatizado por movidas que se explican más tarde en el TVO. Tu adolescente es rebelde. La madre que le toca apechugar con la situación. Y el TVO está bien construido igual. En el tercio final se... Entretiene de manera un poco rara. Hace que sea menos impactante porque es muy largo el final. El clímax o por decirlo de alguna manera. Pero el TVO en general está bien. En medio tiene un flashback en el cual... Leo Max cambia totalmente de estilo dibujo. Y es una chifladura. Está muy bien estructurado. Pero terminas el TVO y... ¿No te queda un poco esa sensación de... No. Si ya, Calen. Si... Te entiendo, pero no. Sí. Efectivamente. Sí lo entiendo. O sea... Fantasmas, tío. Lo sobrenatural. El tal. Los traumas. Pero... Espera que estoy cotillando los créditos. Yo, la verdad, no le acabo de ver la gracia a este TVO. Me parece que a pesar de todo el esfuerzo que se pone incluso visualmente en él, no me acaba de funcionar del todo este estilo. Es decir, me funciona mejor el estilo del flashback que el estilo, digamos, en general del TVO. Pero que, pues obviamente, como es una historia de terror, procura ser un poquito más oscuro, con unas sombras más pronunciadas, con más tinta, con más... Pero... Sí, estaba cotilleando ahora los créditos del TVO. No es Leo Max el que hace el flashback. Ah. Sí. Es un cambio dibujante. Pero lo tienen acreditado aparte. Como si fuera una historia complemento. Ajá. Está Brian Hurt al dibujo y Bill Crabtree al color. Ok. Ok. Vale. Bueno. Esto quizá tiene un poco más de sentido porque era un cambio de estilo muy loco. Bastante radical, sí. Muy loco. Es lo que digo. O sea, los elementos están ahí una vez más. La familia. Es decir, si coges, si extraes lo que es, digamos, para hacer una especie de sinopsis de lo que es el TVO. Y de los personajes y de sus comportamientos, personalidades, relaciones entre ellos y tal. Y dices tú, hostias, esto es material interesante. Quiero decir, aquí hay potencial, hay posibilidad de jugar bien con ello. Pero me resulta un tanto pedestre y previsible el desarrollo de lo que vemos. Y las conversaciones que tienen los personajes, los miembros de la familia entre sí, tampoco me resultan especialmente atractivos. Es como, hacen el trabajo, trasladan la idea. Quiero decir, te quedas con lo que te tienes que quedar, pero no hay nada que les dé esa chispa de vida individualizada. Es como, pues eres una adolescente genérica que está enfadada con el mundo y con sus padres. Y tú y el otro, pues el padre es el típico padre que está preocupado porque no sé qué. Y la madre que intenta lidiar entre los dos. No sé. Bueno, a ver, tiene sus detalles. Con la hija tiene algunos detalles. Y los diálogos de la madre intentando pacificar la situación entre padre e hija también. Pero al final es... Entre que tienes el flashback en medio, que su necesariedad o no ya es, bueno, debatible. Es interesante, pero bueno, quiero decir, complica un poco las cosas. Y lo que comentaba del último tercio del tebeo, que es muy, muy explícito, muy largo y muy machacón, te resta tiempo en ese primer tercio para presentar a los personajes. Que yo lo entiendo, ¿eh? Porque, pues, haces el trabajo de personajes que haces porque crees que es el que es necesario para el tebeo. Pero, a ver, a veces también parte de mi problema con este tipo de tebeo es que, a ver, aunque no es bueno, no es necesariamente bueno que los veas venir, que ya desde el principio sepas a dónde va la historia, sí que suele estar bien tener una cierta idea temática de cuál es la idea de fondo, el tema más o menos general que el tebeo quiere tratar. Quiero decir, ¿cuál es el tipo de horror, por ejemplo, que quiero hacer referencia aquí? Es como, ¿cuál es la angustia vital de la que me vas a hablar? Porque veo lo que les pasa a los personajes, pero no encuentro un tema, digamos, que lo unifique, un algo. Entonces, no, es contar una historia de fantasmas. Claro. Que en medio tiene un flashback una historia de monstruos. Bien, bien, vale, pues lo de siempre, pues si te van las historias de fantasmas y tal, pues de puta madre. Si no te dicen nada especialmente, pues... Más allá del clásico tema de los fantasmas, deje cosas sin hacer, arrepentimientos y tal y cual, pues no va mucho más allá. El personaje la deje ser más trabajado en el tebeo, pero también es muy limitado. Con lo cual, pues te deja esa sensación de, te veo correcto, pero una vez más... ¿Se queda corto? A mí se me queda corto, pero vaya. Me gusta mucho la paleta de colores que trabaja, ¿eh? Consigue una noche bien oscura y tal y angustiosa, pero sigue siendo un poquito dinámica. O sea, hay un uso extensivo, hay de toda una serie de magentas y de rosas que es bastante divertido al final. Que le añade un poquito de volumen y de drama al asunto. Sí. Hombre, a ver, pues con esta historia también, para ser del todo justo, seguramente habría que ver cómo va evolucionando, cómo continúa, cómo juega con los elementos que ya te ha presentado. Esto es todo introducción. No hay nada de chicha aquí. Claro, por eso, por eso. Entonces, pues como número uno, pues de qué decís, como introducciones, te estás muy bien, pero tienes igual que pinchar algo más de carne para... Al final es eso, es el castigo de siempre de las páginas. Tienes 24 páginas y pues mira, como has decidido meter el flashback aquí y extender el final allá, pues no te ha dado tiempo igual a hacer otras cosas que harían otros autores estructuralmente pero de otra manera. No mejor ni peor, pero oye. Este es el te veo que tienes y el te veo que tienes pide a gritos fe y un número dos. Si tienes a suerte o no, ya veremos. Yo voy escasito, ¿eh? Vas escasito de fe. Y de números doces. De números doces de Calen Van, sí, es posible. No sé, no sé. Esto siempre es una dura decisión. Como pues son muchos te veo, son muchas colecciones y algunas pues se caen de maduras. No, y que cuando estás en racha, bueno, o en antiracha con alguien, pues a veces es complicado. Pues dices tú, hostia, pues este número uno de, yo que sé, escrito por Kieron Gillen o tal, o escrito por Alewing, pues igual no me ha convencido mucho, pero es un tío que me gusta cómo escribe, entonces creo que va a salir adelante y tal. El equipo artístico está bien, pues tiras con ello. Y te acabas leyendo, por ejemplo, como era Stillwater, entera, de arriba a abajo, que yo pues dejé de leer como a la altura de no sé qué número, como, por ejemplo. Pídame, porque me estás aburriendo. Esto arranca muy despacio y tal, pero esto chip tiene que tener alguna idea de lo que está haciendo. Y pues sí, sigue siendo, te veo que arranca muy lento y que depende cómo lo agarres, es posible que sea una lectura poco agradecida. Porque si tienes un hardcover con todo, pues todavía, ya has entrado hasta el fondo y ahí ya no tienes vuelta atrás. Pero como tengas un TPB con los primeros 5 o 6 números, se te va a quedar una cara de, ya, y esto, pero bueno. Es lo que hay. Bueno, en Ghost Lord, el juicio está muy abierto, pero de momento por mi parte al menos es más bien que no. No somos optimistas. Ghost Lord, número 1, escrito por Kalen Van, dibujado por Leo Max y no recuerdo el nombre de ese señor. Brian Hurt. Y Brian Hurt con, ¿dónde lo tengo aquí? Y con los colores de Jason Ward. Y Bill Crabtree en el flashback. Para la editorial Boom. Vale, nos movemos al tercer TV o la tercera de las novedades. Peacemaker Trice Hard, número 1, escrito por Kyle Starks, dibujado por Steve Putz, con Jordi Verera al color para la editorial DC. Aquí tenemos un TVO del bueno de Peacemaker, cuyo tono cómico y grosero intenta aproximarse al Peacemaker de la serie de televisión y pues hacer un TVO de cachondeo metiéndolo en unos marrones de mierda terribles, en ocasiones en este número literalmente, y pues haciendo un poquito de pitorreo superheróico a su costa. Aquí pues es un TVO delicado, porque cuán grosero es demasiado grosero, qué tal está el ritmo, cómo te entran los chistes. A mí me ha hecho gracia, a ti no. Así que, ah, se queda ahí un poquito en la línea de... No es una cuestión de no reconocer lo que hace o no ser capaz de reconocer lo que hace el TVO. Es como, pues, hay, o sea, una amplia variedad de situaciones en las que vemos a nuestro protagonista para que puedas verlo como es desde simplemente un poco cortito y bobón hasta, pues, muy tonto, ¿no? Y eso está bien porque, pues, te da ese amplio abanico. Lo que pasa es que... Ay, no, no, no acabo, no, no... A ver, no es que no acabe de creerme el TVO, es que no acabo de disociarlo de la serie. Es decir, lo veo desde el principio y lo identifico demasiado con... Es el puto John Cena. Exacto, es el puto John Cena de la serie de televisión. Y hay muy pocos elementos de la serie de televisión en este TVO. No hay personajes secundarios apenas de la serie de televisión, ni situaciones más o menos relacionadas con la serie de televisión, ni entonces es... Sí, está desligado porque la serie de televisión sí que te gustó. Sí, entonces me resulta todo un poco como si fuese de segunda división, ¿no sabes? Es como... Eres peacemaker, pero no eres el peacemaker, el bueno. Eres el entretenimiento de TVO de vamos a hacer tiempo hasta que salga otra temporada de esto. Se ha ido en un lugar un poquito raro porque, ¿sabes? No tienes un peacemaker muy de TVO, muy clásico, ni aquel one shot que leímos hace bastante tiempo sobre el origen, que era ya más bien un TVO dramático y bélico y tal, pero tampoco es... Hay un esfuerzo muy, muy consciente por decir, no, mira, este es el peacemaker de la serie, todos los diseños que pueda respetar de vestuario, la casa, etcétera, los voy a respetar, voy a incluir a buena parte del reparto secundario para que el que ha visto la serie se sienta como en casa. No, es ese rollo, pero no es el TVO de la serie de televisión. Entonces eso está como en un lugar raro, provoca esa tensión extraña de estar leyéndolo y decir, ah, bueno, pero es el peacemaker de la... pero no es exacta... pero sí, no, o sea, sí, pero no... Y es una incomodidad rara que, de por sí, al... a ver, no es que no sea culpa del TVO, evidentemente claro que es culpa del TVO, pero el TVO de por sí, si no has visto la serie, es un TVO totalmente gracioso. Si la serie te da igual, el TVO funciona, pero está ese run-run en el fondo de la cabeza diciéndote, sí, pero no, o sea, es muy parecido, pero es otra cosa. Después, pues no sé cuántas veces tengo que decir que a mí en general los TVOs humorísticos no me suelen entrar bien. Y eso que aquí al guión tenemos a Kyle Starks. Sí. Que la última vez que escribió algo fue Trigger Keaton. Sí. Y sus CDKs. Sí. Y entraste hasta el fondo de que el TVO... Sí, 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 sí. Y esta vez no ha habido suerte. Sí, pero no, no, además después llega un momento hacia el final del TVO en el que empiezan a aparecer otros personajes y villanos y cosas y... Sí, sí, sí. A ver, no es que la serie careciese de cosas bastante over the top. Joder. Pero es como, de repente, como decir, hostias, esto sí que es muy de TVO, o sea, esto sí que es muy del fondo del barril de DC, la cosa más ridícula y graciosa que te puedas encontrar. Sí, eso que la serie tenía lo suyo, con tus alienígenas y el vigilante y tal. Entonces, no sé, no sé. A mí me ha gustado. No, no acabo de encajar las piezas. El run run ese raro es como el de la serie de televisión, pero no es exactamente el de la serie de televisión, que sí, cómodo. No me molesta lo bastante como para no disfrutar del TVO. Porque lo demás, joder, el dibujo está muy bien, las escenas están bien resueltas. El actin es muy gracioso. El ritmo funciona, tal, el acting también. Está todo ahí. El problema está en esa barrera, en esa incomodidad rara de es como, pero no es exactamente. Entonces es extraño. Pero vaya, que si sois fans del personaje, pues seguramente, a ver, y del tratamiento del personaje de esta manera humorística, bastante tal, pues seguramente merezca la pena echarle un ojo, porque, joder, el TVO se las arregla. A ver, tened en cuenta también que yo estoy pasando unas semanas de hipercurro. Nada te hace gracia. Y correcto. Pues en general nada me hace gracia. Es decir, lo único que quiero es hacerme un gurruño cuando llego a casa. Y que acabe mayo. Y eso es. Y que se acabe mayo ya de una vez. Joder, y lo que nos queda. Acabamos de empezar todavía. Pero bueno, es lo que hay. Es contra lo que hay que luchar. A veces hay que luchar contra el exceso de optimismo. A veces hay que luchar contra el exceso de optimismo. Lo que sea. Ya pasará. Y ahora toca luchar contra mayo. Sí, creo que de todas formas, pues, en fin, sería capaz de disfrutar y reconocer si leiese un TVA. Sí. Es decir, eso... El TVAzo no se te va a escapar. Exacto. El problema son los TVA que, bueno, igual, tal vez, tal, que igual, en vez de caer del lado habitual de la balanza, caen del otro. Exacto. Peacemaker tries hard. Pues sí, tries hard. Número uno. Kyle Starks escribe. Steve Putsch... Putsch... Pug, pug, pug... No sabría decir muy bien esto cómo es. P-U-G-H. No sé. Putsch. Supongo. Steve Putsch dibuja, Jordi Belair colorea para DC. Vale. Y como al parecer, coño, pues hay otro TVO de DC acto seguido, pues no cambiamos de editorial. Y eso que hemos tirado el interno a verde. Ya te digo. Shazam, número uno. Escrito por Mark Waid. Dibujado por Dan Mora. Coloreado por Alejandro Sánchez. En esa situación extraña en la cual, en serio, en serio, os gustan dos Hal Jordan, le habéis quitado un TVO de Hal Jordan y habéis dejado un TVO de Shazam en la lista. Explícanos esto. Urquidi, explícamelo. Vale, venga, te lo explico. Uno, Dan Mora. Ya está explicado. Dos. No sé si hace falta más para ser mejor que el Green Lantern 1. Quiero decir... A ver, a ver. Nos estamos cebando mucho con un TVO del Cuentas y que la vamos a hablar, lo cual es un poquito cómico. Y lo hacemos un poquito en pitorreo. Este TVO está aquí por Dan Mora. Sí. Punto petanga. Cuenta un rearranque de las aventuras de Shazam con sus situaciones de, mira, ahora mis poderes esto y aquello, la situación es esta, mis hermanos y mi familia se vean en esta situación específica porque cosas en todo este movida de Lazarus Planet que pasamos de leer porque era un crossover bastante ridículo. Entonces, en esa situación, en plan, bueno, pues quiero entrar a leer Capitán Marvel porque yo qué sé, lo he visto en el cine y me ha hecho gracia. Es todo el rollo de Shazam y tal. Me apetece leerlo, pues voy a entrar aquí. Pues es un punto de entrada, a ver, tan bueno como cualquier otro en realidad. Y con Dan Mora el dibujo, pues tan ricamente, los colores de Alejandro Sánchez son súper vivos y te queda un TVO súper rico resultón. Pero es un TVO del montón. Sí, a ver, yo resumo mi aprecio por este TVO en el disfrute meramente desde el punto de vista visual, narrativo de, joder, un dibujante que sabe qué capacidades tiene y sabe aprovecharlas bien y sabe aplicarlas al guión que le han pasado. Y es como, joder, pues es que está muy bien dibujado, es que está muy bien contado, es que el acting, es que los planos, es que el número de viñetas, la composición de paga, está todo en su sitio. Entonces, joder, a menos que el guión se cayese a trozos, pues esto Dan Mora le da vida. Es como, pum, ¿qué necesitas ahora? Una pelea, toma una pelea y quieres aquí una escena de montaje de tonterías de Shazam haciendo el bobo, pum, lo que quieras. Quiero decir, si soy un profesional, tú me das escenas, yo dibujo escenas, ya está. Contarte eso es lo que hago, joder. Exacto. Y, pues bien, porque es verdad que el contenido y lo demás, la mitad es recontarte cosas del personaje y de cuál es su estatus y la otra mitad es un montón de páginas de gente que no sabes quién son diciendo cosas ominosas y después un cliffhanger de un par de páginas o una cosa así, para los líos a partir de ahora, quiero decir, tampoco nos pasemos. Me da mucha pereza Mark Waid, hace años ya que me da mucha pereza Mark Waid y este tebeo es lo que me genera infinita pereza. ¿Qué sería lo último de Mark Waid que le dimos a gusto? ¿Dart Devil? Posiblemente. Y hace años ya de eso, ¿eh? Posiblemente. Hace una búsqueda de legendaria lista. A ver. Pues eso, un tebeo superheróico, un arranque superheróico. En el que no esperéis tampoco un enfoque novedoso sobre el personaje en una visión distinta, pero hace el trabajo. Está muy bien. Lo último que leímos de Mark Waid, que he escrito por Mark Waid, ni tan siquiera entró a programa. Lo tengo aquí en la lista, pero está eliminado en la sección Pse y Puff, que era el Batman Superman World's Finest, también con Dan Mora. Hostia, es aquel guión ni Dan Mora lo pudo levantar, ¿eh? Si sigo yendo más atrás, nos vamos hasta el programa 300 con Doctor Extraño Cirujano Supremo 2. Sí, ya. Bueno. Con Kev Walker. En esta casa no hablamos de esa colección ni de esa etapa del Doc. Y hasta ahí nos vamos al 280 a la historia del universo Marvel. Pero todos sabemos por qué es buena la historia del universo Marvel y no es por Mark Waid, precisamente. Es por Dan Mora, no, espera. Espera, es por Javier Rodríguez y Álvaro López. Tenemos luego Invisible Woman 1 de 8, que ahí se quedó. Y sigo yendo más atrás. Ignited, que ni lo recuerdo. Más Doctor Extraño en el pasado. And Man y la Vispa. Aventis no Roja Home. Que no, que no. Que Shazam, os mola Shazam. Pues es de TVO, está bien. Y os va a poner en línea con lo que va a ir pasando ahora y tal. El TVO está guay. Si te gusta el personaje, lo que dices tú, es una entrada fantástica. Es como, joder, tienes a Dan Mora ahí y el TVO luce muchísimo. Pero no sé, a veces me da la sensación de que Mark Waid va con el piloto automático. A ver, es lo de siempre también. Es como, tienes una idea clara de lo que quieres para el personaje y lo vas a poner en página desde el principio, sí o no. No, esa es una decisión que todos los autores que empiezan una nueva etapa, sobre todo en estas colecciones superhéroicas, tienen que decidir. Es como, voy a pegar una patada en la puerta desde el primer número y que la gente llegue a la última página y diga, oh, Dios mío, o me muero de ganas por leer el número siguiente o no me acerco a esto ni con un palo. Pues si eres Tom Taylor y estás escribiendo un TVO de C, sí. Pero si eres Mark Waid y estás escribiendo un TVO de C, por lo visto no. Eso es. Entonces, ese es un poco el rollo. Aquí, pues, yo no creo que vayamos a tener grandes cambios de status quo, grandes cambios de enfoque del personaje, ni grandes redcons con no sé qué. Bueno, es Mark Waid, igual algún redcon, sí. Joder, te harás con los poderes, habrá algún antagonista ocurrente y tal. Habrá sus cositas aquí allá, no me queda duda. No es como si se hubiera vuelto manco Mark Waid. Pero va a ser todo muy conservador y temáticamente muy básico y va a ser un TVO superhéroeico que esté bien. Y, pues, un TVO superhéroeico que esté bien, en general, suele ser una venta difícil, porque hay muchos. Y si es sobre un personaje que no me importa cómo se hace, pues... Y además hay que tener en cuenta que Dan Mora no se va a quedar eternamente a dibujar tu Sazam. Posiblemente no. No. Ya hemos tenido otro disgusto esta semana con en plan, vamos a quedarnos en Cosmic Ghost Rider, porque está Juan Cabal y ha durado dos números y hemos pasado del tercero. O sea que... Ah, sí, somos unos jueces muy duros. Es lo que hay. Sazam, número uno, escrito por Mark Waid, dibujado por Dan Mora y coloreado por Alejandro Sánchez para DC. Y vamos a seguir adelante con alguno de los TVOs un poco más rarunos, quizás, de esta semana. Something Epic, número uno. Autor completo, Simon Kudransky. Este es el TVO que duele de la semana. Que es el TVO que quieres que te guste, es el TVO que quieres que salga bien, y es el TVO que a veces está muy bien, y otras veces es un desastre. El TVO básicamente se centra en el poder de la imaginación y de un chaval como protagonista, y la capacidad que tiene de ver la imaginación en general como si fuera una dimensión más, y todos los personajes ficticios existen, se solapan a nuestra realidad, y en ese aspecto el TVO funciona como un reloj. Visualmente es una maravilla porque conjunta todos los estilos que necesita conjuntar para hacer que personajes de mitologías muy dispares convivan en página, todo con el estilo oscuro propio de Kudransky de fondo. En ese aspecto es fantástico, pero por algún motivo el bueno Kudransky decide ya sé lo que necesita este TVO, un montonazo enorme de palabras y explicaciones, muy insistentes, muchísimo monólogo interno, mucho rato, y pues se carga el TVO. A ver, creo que aquí con todo este rollo de tantas palabras hay algunas consideraciones que igual, no sé, el editor o quien fuera quizá no lo hizo adecuadamente. Y lo desarrollo un poco. Normalmente se suele hacer, se suele pedir a los autores esta cosa que llaman el elevator pitch. Es como, mira, oye, explícame en tres frases de que va tu TVO. Vale, tienes que ser capaz de incluir esas tres frases y traducirlas más o menos a tres frases también en tu TVO. Es decir, no necesito la brasa que me metes aquí acerca de los detalles minuciosos de la cosa esta, de la imaginación ni el mundo y cómo funciona y el cerebro y no sé qué, no sé cuántos digo, pero que ya te había entendido a la primera. Quiero decir, me dices, no, es que la imaginación, una dimensión más y la veo también y todo convive ahí. Ya está, ya lo he entendido. Cuéntame ahora la historia. Quiero decir, no necesito los detalles de, no, es que verás, en el hipotálamo no sé qué y que no es el caso, tampoco, pero un poco es ese rollo de sobreexplicar algo que, seamos serios, no tiene explicación, te lo has inventado. Además, es un trío fascinante porque no es homogéneo en ese sentido. No. La secuencia de apertura es una página en mudo sobre el propio nacimiento del protagonista y la siguiente ya es un poquito ladrillera, por no decir muy ladrillera, pero bueno, es una splash que aprovecha todo el espacio vacío para ladrillar un poco. Luego tienes otra secuencia muda de actos y de su niñez y luego un ladrillazo flipante en la siguiente página y dices tú, ¿qué está pasando? Otra secuencia muda del chaval dibujando, dices tú, bueno, bueno, ya he explicado lo que tenía que explicar, vamos a tope, página de títulos, normal, unos diálogos con la madre, un poco pesados, pero estamos ahí, tira pa'lante Simon, tú puedes, confío en ti, unas cuantas viñetas sin texto, otras con ello, diálogos, todo equilibrio, bien, fantástico, splash muda, el sótano, unas movidas, todo muy bien y en cuanto el chaval sale de casa llega el ladrillorum, tres dobles spreads seguidos, llenos de texto, pero hasta arriba, es terrible, es el abismo, son las tres páginas donde muere gente en el TVO leyéndolo, es terrible, es el momento en el que sales corriendo el TVO, si sobrevives a él y continúas, porque sucede como en la mitad del TVO, luego el resto del TVO, pues sigue manteniendo esa tónica de eres más pesado de lo que deberías, pero eres pesado a intervalos, pero quiero decir, esa parte central, Dios mío, esa parte central. Sí, lo que más me molesta del asunto es que no aprovecha ese texto para realmente desarrollar nada. O sea, no es que digas, no, bueno, es que con todo este ladrillo que te he metido, ahora puedes entender esto o puedes... Ahora puedo hacer tres números mudos seguidos porque ya vamos. No, realmente es como, pues estoy dándote aquí una serie de explicaciones. Es posible que sea una mera cuestión de enfoque. O sea, de decir, a ver, es que crees que es súper importante y súper interesante algo que, a ver, igual es cosa mía como lector. Y oye, igual resulta que coge otro lector esto y dice, hostias, qué interesante todo este texto que desarrolla, tal cual, pero para mí, como lector... A ver, puedes acusar mejor o peor según qué páginas o puede empezarte más en el TVO según qué páginas. A mí me destrozan y hacen que vaya a ser muy difícil que yo me aproxime al número dos de esto. A otra gente le molestarán tanto como a mí, o más, pero no le pesarán tanto en el global del TVO, por decirlo, tendrán más fe en que esto funcione pese a todo. Y hay algunas que son incomprensibles. Yo entiendo que alguna de ellas tenga sentido porque, sobre todo en un proyecto singular donde tú lo haces todo, estás tan enamorado de la idea que pierdes la perspectiva, por decirlo de alguna manera. y, por lo visto, no hay un editor que te diga oye, igual aquí o un amigo que te diga ¿no crees que...? No, no lo hay y pues da rienda suelta según qué cosas. Vale. Eso puede colar en el primer spread o puede que en el tercero. El del medio, que es una colección de personajes hipertópicos, fácilmente identificables, que son las versiones de Hacendado de personajes ya preexistentes, que pasan a explicar cada uno de esos personajes quién es, no sé muy bien por qué ni para qué, ahí ya no hay excusa posible. Ahí ya no es a mí como lector esta secuencia no me encaja. Aquí es como esta secuencia no tiene ni pies ni cabeza. Punto. Ya está. A esa doble spread lo que le pasa es que salvo que estos personajes en concreto vayan a ser protagónicos en la historia, podrías quitar las dos páginas y no le pasaría nada al TVO. Pero es que fuera... Quiero decir, pero es que no habría manera de saber que estas páginas formaban parte del TVO si te venden el TVO sin estas páginas. Literal. Con un error de imprenta. El clásico error de imprenta. No salen las dos páginas del centro. Ni te enteras. Ni te enteras. Literal. Y aunque saliesen después, después de estar en la misma página que haya otro error distinto de imprenta en el cual sale la página sin las cajas de texto y aún así te iba a dar igual. Iba a ser una decisión de estructura, de encuadre un poco rara porque hay como espacios en blanco donde claramente están besos para que me hayan cajas de texto y no las abría. Pero te vas a quedar igual, ¿eh? Sí, no, ese es muy extraño. Es terrible. Es terrible. Y es el TVO conflictivo de la semana. Es el TVO que me da mucha pena la semana porque se ve que hay un interés brutal por parte del autor en el TVO. Se ve que hay un montón de ganas de contar lo que está contando en el TVO y cuando está bien, está realmente bien. Sí. Pero es que está bien poco rato. Y para mí está una vez más subestimando dónde puede... A ver, el corazón de este TVO no está en estas tres spreads dobles, no está en las explicaciones, no está en el funcionamiento de la imaginación, ni en la mecánica del funcionamiento del mundo, ni en el... No, el corazón lo tienes bien claro desde el principio. Es el protagonista. Es el protagonista y cómo siente y ve el mundo de manera distinta al resto y prácticamente es el único que lo hace así y la relación que tiene con su madre que es muy importante y lo que le pasa a esa relación. A partir de ese corazón, encima le añades esta capa de... Joder, es que la imaginación, el mundo de no sé qué, dices tú, tienes aquí material para brillar, pero claro, hay que saber pulirlo. Es como... Sí. No es sencillo, obviamente, pero... Uf, un poquito más de... ¿Cómo sería? Me finese, un poco más de... Un poco más de maña. Un poco más de maña. Hace falta un poco más de finura, un poco más de... A ver, es complicado, es complicado, es complicado, porque es lo que digo, creo que al final es el asunto que es un proyecto tan tan personal que le pone tantas ganas y tanto corazón que se le va de las manos y no tiene alguien que lo supervise un poco, que le... Bueno, a ver, igual simplemente, pues un autor de carácter dice, aquí no tocáis una puta coma de mi TVO. Es mi TVO y ya me puede venir el editor, mi amigo y Rita la pollera a decirme no sé qué que mi puto TVO va a ir así porque estoy convencido de que tiene que ir así. Y oye, pues... No te digo yo que no, ¿eh? Podría ser, pero no sé. Pero hombre, también quiero creer que cuando uno está en una industria como la del TVO aprende que es un trabajo colaborativo normalmente y que hombre, dejarse aconsejar... Pero por fin puede hacer el TVO que quería hacer. Y ya. Bueno. Yo que sé, yo que sé. Que tenga, que en algunos momentos me recuerde al libro de Henry, a The Book of Henry, tampoco ayuda la película aquella. No sé de qué me hablas. Ya, sí, mejor. Vale. Mejor. Ok. Tampoco ayuda, tampoco ayuda porque hace que el protagonista sea un poco repelente. Ah, ok. No, en serio. Podría ser un pelotazo. Este TVO. Yo creo que paso. A ver qué semana sale el número 2 y yo intentaré darle un tiento. Bueno. Porque pues quizá se ha quitado ya de encima esa necesidad de words, words, words y empezará a desarrollar la historia personal que es donde está aquí el kit de la cuestión. Es posible, pero es posible que la desarrolle de esa misma manera. Correcto, en cuyo caso pues leeré un segundo número y diré es que no me da la vida Simon Kudransky y ya está y tampoco habrá pasado nada. Ya. Dar un voto de confianza y después darte cuenta de que igual la has pifiado tampoco es un pecado y no pasa nada y pues está bien dar segundas oportunidades aunque nosotros demos relativamente pocas porque no creas relativamente pocas Something Epic número uno Simon Kudransky para Image Simon Kudransky pues si no hay otro nombre entiendo que lo hace todo él que dibuja, guioniza, dibuja, colorea en tinta si hubiese entintado y rotula también. No solemos acreditar a rotulistas pero creo que en este caso salvo que pase algo con la rotulación en este veo normalmente no se les menciona en este caso no, no rotula él DC Hopkins pero eh si algún día tendremos que discutir acerca de si ya que mencionamos hasta el apuntador cuánta más gente incluimos eso es ahí está complicado ya bueno de momento nos quedaremos así que de momento ha funcionado eh venga pues dejamos este Something Epic y vamos a hablar de la última de las novedades que tenemos esta semana se trata de Star Signs número uno escrito por Saladin Amet con Megan Levens dibujando y Kelly Fitzpatrick coloreando para Image Kelly Fitzpatrick aquí tenemos un TVO contemporáneo en el cual pasa una movida estelar rara con los constelaciones del Zodíaco y tal aparecen los caballeros del Zodíaco con una peli infame eh casi casi a ver aquí no hay armaduras brillantes de colorines pero sí que hay de repente pum toma poderes y tal y vinculados de alguna manera al asunto este zodiacal que interesante bueno en eso confiaba yo en plan bueno que interesante pero el TVO hace una labor fantástica dedicándole la práctica total la ley del TVO nuestra protagonista lo cual está muy bien porque la vemos en el día a día el aspecto fantástico de los poderes es el que es más genérico también es el que menos se trata en el TVO pero es el más genérico es en plan poderes porque una movida cósmica y el cliffhanger más clásico de toda la vida del universo y resulta un poco decepcionante el cliffhanger en general el TVO es bastante conservador con como lo plantea todo también el descubrimiento de los poderes como funcionan el círculo de allegados de la protagonista es un TVO muy muy sencillito lo cual hace que tenga buen ritmo y sea fácil de leer pero también lo hace notablemente menos interesante un dibujo limpio una composición de página normal funcional a ver problemas para además según que lecturas traiga uno encima hombre yo veo aquí a la protagonista descubrir y ejercer sus poderes y no puedo dejar de pensar en sex criminals llámame raro vale lo que sea pero tengo de repente ese momento de ah este rollo pues este rollo lo he visto hacer en otra colección durante lo has visto hacer mil veces hasta dragon ball si te pones pero si es parar el tiempo vaya tampoco y no me acaba de no sé cómo decir el efecto gráfico general el modo de representarlo visualmente podría ser podría ser podría ser la antorcha humana o podría ser mister rayo de la muerte no sé no hay nada en ello que lo identifique con y se para el tiempo porque no es como si el resto que no es ella estuviese como difuminado o parado en el tiempo o con otro color no ella es de un color un poco distinto con un efecto de álogo y el resto están parados pero sigues viendo el mundo con el mismo color con el mismo quiero decir no está congelado o sea está igual solamente que pues tienes que creerte que como ella está encendida pues está parado pero no en un TVO es complicado porque claro un TVO ya está parado transmites el dinamismo de otra manera pero que todos tenemos en la cabeza la sensación de haber leído historias donde alguien para el tiempo y eres perfectamente consciente de que se para el tiempo y no tienes ningún problema en identificar que se ha parado el tiempo aquí el TVO en su sencillez y su limpieza resulta en esa secuencia que es clave para el número terriblemente limitado hasta el punto en el cual recurre a el ejemplo más clásico de parar el tiempo que es líquido que se derrama recurre a él dos veces y en ambas ocasiones está pobremente justificado en una más que otra porque es líquido que se derrama de un vaso cuando nada está sucediendo en la escena para que ese líquido se derrame es decir la persona que está sujetando el vaso no se ha tropezado y se va a caer que es otro clásico también en TVO es cuando las personas tienen súper velocidad también congelas el tiempo muchas veces en la narración no hay nada en la secuencia que merezca la pena de hecho para hacer ver en ocasiones la congelación barra retorno al tiempo le dais líneas cinéticas a un personaje justo antes de que se descongele el tiempo como en plan va a empezar a moverse no es chico me ha generado una sensación de cierta incomodidad el decir no sé por qué ahora que lo estamos hablando pues estoy viendo un poco el por qué pero tenía esta sensación de decir no entiendo este efecto de parar o sea no entiendo no me gusta no me ha transmitido la sensación que debería está representado de la manera más conservadora y sencilla posible hasta el punto en el cual en el momento en que sus poderes se activan por segunda vez en el TVO tenemos nuestro tercer vaso con líquido esta vez derramándose con algún sentido porque ella misma lo suelta de la sorpresa que oye que es la tercera vez menos sorpresas es bastante flojo en ese aspecto el TVO y cuando la trama es genérica y el arte es flojo pues joder y el cliffhanger te está anunciando de decir joder madre mía mira que podías ir de cosas y pues pues al parecer nos están anunciando ya una pelea o quieren que pensemos que va a haber una pelea nada más empezar el siguiente número es como oye chicos o sea que está muy bien esto de acción y peleas y tal pero no todos los TVOs tienen que tener esta jodida plantilla de superhéroe luego me gustaría ver cuál es la si es que la hay la relación temática entre el signo del zodiaco en concreto y los poderes a ver tampoco quiero entrar a spoilear en las cosas cuando lo descubras me lo dices porque este signo y este poder ya bueno había alguna explicación de por qué en caballeros del zodíaco tenían alguna clase algunos todos los pueden estirarse rayos básicamente hay algunos más sofisticados y algunos tienen algún girito y tal pero a ver estirarse rayos tampoco tampoco el rayo le pones el nombre de tal si no son aguijones de escorpión es un gran cuerno y ya está pero tampoco vale sí igual me he hecho mal preguntando ay pues quiero decir aparte de abrirlo y decir ay que pocholo parece y tal que fácil se lee que fácil se lee que fácil se olvida sí correcto que fácil se olvida también tan como las críticas esta será tan fácil de ver como de olvidar pues un poco ese rollo star signs número 1 saladina me describe megan levens dibuja kelly fitzpatrick colorea para image vale estas han sido las novedades y ahora vamos a entrar ya con los irresistibles no sólo de novedades vivimos los doctores también leemos otras colecciones y aquí están porque nos encantan los irresistibles de la semana no sólo de novedades vale pues venga vamos allá con los irresistibles a ver si levantamos un poco el tono de esto hombre a ver estos son los temas que nos gustan así que más más nos vale bueno también es verdad que empezamos por una adventures of superman john kent número 3 todavía que igual pues bueno pero es una renumeración de una serie que nos encanta que arranca ahora con un arco nuevo que de repente le ha inyectado más super heroísmo pero lo ha hecho de aquella manera y de aquella manera es con más retos personales y morales para el protagonista que pues no siempre puede resolver con un puñetazo no de hecho casi nunca puede resolver con un puñetazo fantástico me encanta esta esta colección o sea superman ahora en movidas hiper hiper tochas de otros supermanes universos paralelos no sé qué cuántos y en el fondo todo se reduce a lo mismo oye pero sois unos mierdas o sois gente guay pero aquí lo de ser buena persona como lo lleváis y esos desafíos que te ha llevado a ser mala persona puedes cambiar puedes en fin está bien está muy muy bien es una serie que me encanta ha empezado además con fuerza y tal esta nueva renumeración y tal si porque además empieza de una manera determinada luego tiene sus giritos en solo tres números ya ha contado sus cosas oye bien bien de todas formas quiero decir no sé yo si John Kent no va a tener que ir dejándose crecer una piel un poco más gruesa porque quiero decir regularmente se va encontrando con gentuza quiero decir a ver también hay gente bellísima y tal y cual pero pero a ver el gran trauma de todo superhéroe es que se enfrenta a supervillanos y normalmente los supervillanos pues son gentuza bueno pero en algún momento podrás contar ese arco si quieres en plan no pierdas lo que te hace especial tío John que tú eres buena persona y tal y de qué sirve ser buena persona etcétera a un arco de ese tipo habrá todavía es temprano estamos en el número 3 vamos a dejarle que sea un poco inocentón todavía pero llevaba ya unos cuantos números bueno renumerado empezamos de cero ya está número 3 vamos a dejarlo ahí adventures of superman john kent número 3 que más cosas hemos tenido pues hemos tenido el número 7 el último número el final de bad karma que se ha hecho de rogar fantástico y esperadísimo final de esta serie con nuestros pareja de patanes metepatas fantásticos a los que tanto cariño le tenemos a mí me ha gustado el final sí sí vale y son 60 páginas además estamos todos a bordo solo hay una pega que es la pega de siempre que es la pega que aquellos que solo leen en papel cuando salga del hardcore no van a tener la espera ya sí sí además ya ya anuncian que oye esto va a salir y tal no es en noviembre o dice al final creo madre mía tiene tantas páginas creo que me está costando aquí llegar hasta el final del TV el final me parece una preciosidad es una estupidez también pero es una preciosa estupidez muy en la línea con lo que es la colección joder sí image 312 páginas hardback noviembre exacto tienes hasta el ISBN del libro si quieres más información de la que necesito pero es que panel syndicate es así pues pones lo que quieres está está muy bien es un final rotundo ya es a ver le dedica muchas páginas porque se lo trabaja lo hace interesante lo hace movidito y tal pero es como en plan es que ya tenías los 6 números anteriores y esto ya más allá de darle carpetazo por decirlo de alguna manera tampoco 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 es un número con sorpresas supongo creo yo decir no no si esto ya lo tienes ya encarrilado tienes que acabarlo de manera atractiva interesante y ya está sí y es lo que hace vaya es verdad que le dedica a ver a veces esto pasa también hay que tener en cuenta que esto no es un tebeo de superhéroes con gente con superpoderes quiero decir no todo se puede solucionar de una viñeta para otra porque es que superpoderes bueno es una cuestión de ritmo narrativo también entonces para hacer que este final tenga un un clímax pues a la altura de lo que se le supone después de 6 números y movidas y tal y los personajes que están involucrados y las apuestas que tiene y tal hombre tienes que tienes que dedicarle tiempo merece la pena que le dediques tiempo sí lo de que soluciona cosas de una viñeta a la otra me hace gracia con el porque estaba viendo el epílogo que tiene ajá con imágenes de las noticias que pues bueno todo aquello que no importa o que es secundario lo solucionan literalmente en una viñeta en plan pim pam pum pero sí evidentemente son cosas secundarias de un epílogo lo que tiene peso es lo que tiene peso y ahí es donde le dedicas todo el recorrido emocional que merece vaya no fantástico un bad karma la verdad ha sido una ya fue vamos porque hace ya tiempo ya de número uno una sorpresa muy agradable la verdad y ha sido una gran lectura vale bad karma número siete final que más hemos tenido se acabó se acabó se acabó o sea la colección no pero el arco sí captain marvel número 49 el dichoso arco del nido de los cojones se acabó por fin y lo dije con el número anterior el final está bien y el número anterior estuvo bien el problema está en que es la sensación de que el arco ha durado dos números más que lo que debería que en medio tiene un par de tiras y aflojas para acabar en el mismo sitio que hacen que esto sea fatigoso en un arco que en el cual ya a nosotros nos va a resultar incómodo porque el nido nos da igual los invitados mutantes la mitad nos dan la sensación de que están fuera de lugar etcétera etcétera entonces pues bueno penas que me dan pues que acaba en el siguiente número en el 50 va a ser el último y tengo cierta sensación de que algunas de las cosas que han ido planteando en esta etapa algunos de los cambios evoluciones pues al final vamos a llegar al final y vamos a quedarnos un poco como estábamos al principio y esto te pasa con los superhéroes en general sí 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 no y pasa muy a menudo y es pero cuando son tantos números que decir a ver cuando son pues no sé hemos hecho 12 números 15 números y tal pues tampoco te da a veces tiempo para cogerle cariño o a ciertas dinámicas o a ciertos personajes o a ciertos enfoques de cómo son los personajes cuando ya son 50 igual ves que ciertas cosas bueno las vas a deshacer las vas a obviar las vas a enterrar un poco para que el que venga después pues decida si le interesa o no pues ya empieza a resultarme un poco más descorazonador a ver eso va a pasar eso va a pasar siempre para mí el problema por su lado con la etapa es que esto podían haber sido me gustaría que hubieran sido 50 números de decir joder aquellos 50 números de la capitana Marvel que maravilla de pe a pa cuenta la historia que tiene que contar y oye venía de no sé qué que ignoró pasó por alto y luego el que vino detrás lo ignoró y pasó por pero esos 50 números pum como quien coge un inmortal Hulk o lo que sea a decir joder una etapa fantástica amplia donde tienes tiempo para desarrollar lo que querías contar y a otra cosa aquí teniendo en cuenta que sobre todo en la segunda mitad ha habido arcos completos que han sido pues bueno pues bueno a veces ya sabemos toca un arco bueno y uno malo pues no es la etapa de relumbrón que me gustaría que hubiera sido no tanto por lo que venga después y pueda deshacer sino porque lo que esta podía haber hecho y no llegó a hacer sí podría haber sido una etapa excelente probablemente de 30 números o 35 y haber sido todos y cada uno de los números y de los arcos una declaración de intenciones una apuesta fuerte una buena ejecución más memorable un buen enfoque memorable tal el arco de no sé qué el arco de tal ha sufrido un poco también la colección de el retorno de es como teníamos esta cosa que no sé pasaba en el número 10 y ahora tenemos un arco a la altura del número 28 que pues resulta que aquel villano o aquella cosa o tal y en la mayoría de los casos ni siquiera ha sido para darle realmente una vuelta o para añadirle algo o para enfatizar ninguna cosa sino simplemente pues volvía el malo porque es que le ganaste y quería venganza y es como hombre pues no sé no siempre ha estado acertada ha sido un género no sé que ha estado bien pues yo de hecho desaparecí no sé 15 números o 20 por ahí te perdiste alguna cosa chula alguna cosa que no lo era tanto también pero bueno con López volviste y el número aquel del doctor extraño y con López nos iremos todos el número que viene se supone sí bueno alguna página creo que pasan varios artistas y tal pues sí sí ahí estaremos para el número 50 para despedir a la capitana Marvel pero esto ha sido el número 49 ¿qué más hemos tenido? bueno has tenido más bien el número 11 de Daredevil pues sí después del follón después de que el follón que se montó con la mano y tal explote en la cara ahora tenemos una dosis de realidad en la cara del bueno de Matt y le tienen que decir cosas a la cara en plan Matt esto y aquello te creías que cosas en la cara y se las tiene que decir precisamente el personaje que lleva aquí desde el principio revisitando incluso físicamente las ubicaciones del primer arco argumental de la serie y en ese aspecto encaja muy bien como un reloj y manda al bueno de Matt a un lugar loco e incómodo que ya veremos cómo sale de él porque igual Matt se toma según qué cosas y según qué consejos de aquella manera ya no sé es posible que Dale Devil sea de los personajes a los que más les pasa estas cosas quiero decir que tienen conversaciones que les iluminan y tal y después la misma mierda de siempre es como no porque pues una vez más volvemos a lo de siempre pues la naturaleza cíclica de los superhéroes y ya estamos que es como bueno a mí me resulta ya quiero decir y salvo que la etapa en concreto haya hecho un excelente trabajo elaborando esos temas y pues tenga mucho sentido ahora y a pesar de que bueno sea un poco repetitivo pero era lo que tocaba y tal si no yo hay determinadas situaciones con determinados personajes que para mí son ya como lo de siempre lo de siempre y Red Richards no seas tan desapegado y demuestra un poco que quieres a tu familia y no seas un mierdas y tal al final depende del ángulo supongo aquí más allá de algún pequeño bache con el segundo arco de esta renumeración con todo el asunto a la mano y tal y bueno todo el asunto del castigador y tal y cual a mí me yo me está gustando mucho o sea me está encajando muy bien como funciona pero es que es una etapa que está empezando ya a ser larga y pues bueno pues tiene sus momentos vale más cosas Ghost Rider número 14 Ghost Rider número 14 que este creo que tenía otro no sé si era este este TV o otro estoy empezando a tener ahora flashbacks raros si tenía que otro que otro To Be Concluded en algún lado no creo que era otra colección esas dudas de es To Be Concluded sí este tiene un To Be Concluded al final que es como otra vez pero creo que se refiere al arco siempre lo pone la vez anterior que lo hicieron en esta misma colección también se referían al arco entonces siempre estoy en una tensión un poco rara con esta colección como que tú y Concluded que me gusta esta serie no espera es verdad que esto ya lo hicieron y se referían al arco esto está genial quiero decir sí sí no oscurita y tal y pues las mierdas estas del motorista fantasma y los demonios y es todo como muy muy tétrico y muy demoníaco y bien además van añadiendo más personajes e interesantes y tiene ahora un ángulo extraño científico hasta cierto punto que está que a veces es complicado de encajar y les está funcionando sí 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 las motivaciones de los antagonistas y demás están bien claras es una colección que me parece que es tremendamente sólida o sea es decir si te gustaban los primeros números vas a llegar a este número 14 y te va a seguir gustando quiero decir es como no ha tenido grandes caídas de decir uff este número que flojo esta cosa que no sé qué no es como es muy estable cada vez nos está pasando más que estamos disfrutando más de estas de estas series de lo hemos llamado siempre de la periferia que otra cosa en plan cuantos fantásticos vengadores Spiderman buff y estamos disfrutando de cosas como esta y alguna que viene más tarde en la lista sí vale Ghost Rider número 14 muy bien oh I hate this place número 8 que nos dejó con un cliffhanger el número 7 y fue como y ahora qué va a pasar pues una movida rarísima pero en esta serie que es lo que puntúa como una movida rarísima pues aún más rara bien quiero decir hace algo por añadir todavía presión extra sobre las protagonistas respecto a la situación en la que están por supuesto o sea añade varias atmósferas de presión sí añade también algún punto de desahogo a personajes secundarios que no siempre son una puntada o una patada en la cara añade complicaciones extra tiene de todo un poco esta serie sí 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 no la disfruto mucho porque va o sea va a empezar aparentemente a transitar también otros caminos es como bueno a ver la parte esta del terror y de ahí fuera todo es peligroso y podría matarme y tal está muy bien pero dura también un poco lo que dura antes de que lo agotes entonces empiezas a necesitar nuevos argumentos para mantener la historia fresca interesante y con posibilidades también porque claro esto no se trata de mirad esto es la mierda y vais a morir eventualmente es como hombre a ver hay que dar hay que dar juegos sí ese es el Kyle Starks que te gusta y no el de Peacemaker sí claro este Kyle Starks bien este Kyle Starks funciona como un reloj este TV es una maravilla I Hate This Place número 8 y además también tengo entendido que hay algunas colecciones de mutantes por ahí como por ejemplo Immortal X-Men número 11 sí le toca recoger un poquito los pedazos del mini evento del follón que montó Kieronkiller y compañía con todo el asunto de Mr. Siniestro con lo cual pues si alguien se ha bajado previo al evento y se sube ahora pues verá que hay algún que otro personaje nuevo extravagante en todo este mega follón mutante que ahora un poquito recupera un poquito el paso de tener al consejo y sus cosas y sigue funcionando bastante bien quiero decir tiene esas irregularidades dejadas por el por el boquete pero retoma enseguida el ritmo es como si no hubiera a ver si no hubiera pasado nada entre comillas es decir el tono de la colección sigue siendo el mismo es como pues seguimos tramando entre nosotros somos todos super maquiavélicos y somos todos unos mierdas somos pero terribles y tenemos todos nuestra propia agenda y vamos a conspirar muy fuerte unos contra otros y está en ese sentido es divertido no no espero que esto acabe con un giant size explosion of Krakowa y un día Krakowa explotó y explotó con todos los que estaban allí y se fueron todos a la mierda no estamos leyendo X-Men con lo cual espero que ahí estén haciendo un esfuerzo por mantener a ese trocito mutante heroico porque lo que va a hacer falta para que los mutantes sean héroes después de este follón es terrible bueno a ver los personajes de Marvel siempre suelen ser más moralmente ambiguos pero joder lo están escribiendo así así que ellos sabrán allá cuidaos que no es como si de repente se hubiesen levantado un día y hubiesen dicho hostia todos nuestros personajes son escoria es como no hombre lleváis algún añito haciendo escoria a vuestros personajes está bien yo me lo estoy pasando en grande y además hay hay grados y grados porque el reparto es muy amplio claro claro grados de escoria más escoria menos escoria bueno qué más Moon Knight número 23 otra de esas series periféricas de las que hablaba antes un número además prácticamente autoconclusivo también sí sí teníamos en el anterior teníamos un número dedicado a Tigre y aquí tenemos un follón de un team up chico a quién no le gustan los team up pon los dos personajes en portada de manera dinámica tal igual vendemos más con estos dos personajes no creo pero venga lo que tú digas sí sí porque Veneno anda ahora en follones y miniseries y movidas metido que no me interesan una mierda a mí tampoco pero andan ahí y en el siguiente vamos a tener más presumiblemente ya veremos pero es lo de siempre si viene si viene alguien a pedir ayuda de Mr. Knight pues Mr. Knight te ayuda Mr. Knight te ayuda y ya está de aquella manera misteriosa y siniestra exactamente y violenta que para eso no fantástico fantástico esta colección funciona muy bien y de hecho me encanta que tenga este tipo de de números para mí es oxigenan la colección o sea un pequeño desahogo un pequeño desahogo que no sea todo metatrama metatrama el desarrollo el villano el gran plan oye mira relaja relaja un poco Moon Knight número 23 que más el número 3 hemos tenido de Phantom Road donde nuestros protagonistas siguen en su no no salen correcto es decir otra aquí tenemos un pequeño interludio donde se nos presenta un tercer personaje ha llegado la policía a ver que está sucediendo aquí y pues este personaje esta gente del FBI pues tiene una historia detrás y tiene cosas le han pasado movidas y se dedica el número entero a presentarla en acción si para mí este es el clásico ejemplo de decir todavía puedes contarme las mismas cosas y que me interese y que me guste porque como lo cuentas es importante ¿por qué? pues porque esta gente del FBI con alguna clase de pasado que conecta con lo que les está pasando a nuestros protagonistas de los números anteriores muy buena en su trabajo muy minuciosa con alguna clase de relación más o menos buena para variar con sus superiores y tal y cual pues un poco la historia de pues clásico llega la gente del FBI súper motivada súper centrada tal cual que hace bien el curro pero es un personaje como un poco muy estándar si normalmente la estructura suele ser más bien como le han pasado cosas y está metido el personaje en movidas normalmente suele haber una distancia con sus superiores porque se suponía que tenías que estar de vacaciones después de lo que sucedió McLean suele ser un poco ese rollo y tal no el psicólogo no te ha dado el alta todavía ese tipo de ángulos normalmente pero bueno pero funciona muy bien en realidad es un número así como muy procedimental llega que ha pasado aquí que pistas tenemos que tal a medida que conoces al personaje pues las cosas se van enrañeciendo a lo largo del número y te termina con un killfanger fantástico para que cuando vayas a leer el número 4 no sepas si vas a volver con los protagonistas de los dos primeros números y te va a dejar colgado con este killfanger o qué pasa pero bueno en cualquier caso pues Walta anda igual de suelto y de fantástico que siempre funciona como un reloj sí porque la atmósfera y el tono están bien entonces te acompaña esa constante sensación de extrañez incomodidad propia de la colección Phantom Road número 3 bien bien qué más ha habido un número de saga ha habido un número de saga 64 ya entonces estamos contentos porque ha habido un número de saga exactamente y como de bueno es el número de saga en serio es el número 64 o sea quiero decir a estas alturas pues como siempre nos estamos metiendo en nuevos jardines porque pues estamos dejando atrás viejos jardines sí sí me encanta que tenga toda una secuencia entera en idioma raro sí para disfrutar de todo se entiende perfectamente aunque no entiendas el esperanto no pasa nada pero pero vamos otro 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 tebeazo fantástico de saga quiero decir además con otra de esas apuestas de decir ¿cómo va a empezar? pues de manera relativamente chocante esta vez no súper chocante solo relativamente ¿cómo va a terminar? pues con otro cliffhanger terrible porque es como funciona saga ritmo ágil rápido cosas que suceden momentos dramáticos personajes que no has visto en un montón de tiempo o que sí o que están desaparecidos eso lo hace mucho quitando nuestro retornos personajes nuestro núcleo fuerte de personajes a los que estamos siguiendo después hay toda una a estas alturas del número 64 una galaxia de personajes secundarios orbitando alrededor de los protagonistas con diferentes grados con diferentes grados de intereses y bueno que herencias o no hacia nuestros protagonistas que pues igual salen un número igual al siguiente no y al siguiente no y al siguiente no y al siguiente sí o bueno porque claro de algún lado tienes que sacar los cliffhangers chocantes y las aperturas así está muy bien me gusta que haya según que retornos en este número y lo he disfrutado un montón la saga joder es que esos colores y esa es que ese todo ese todo es que cago en la leche me sigue sorprendiendo la consistencia la consistencia y cómo es capaz de en tres páginas presentarte un personaje y decir cago en la leche yo a este personaje le leía una puta colección o la sigo una especie de policía calavera ardiente el sheriff chamusquina sí soy el sheriff chamusquina aquí que además tengo un pasado horripilante de haberme creído unas milongas terribles y haber hecho cosas imperdonables para haber conseguido lo que quería y es como cómo se llama el actor de Justify te puedo decir cómo se llama el personaje de Justify si te sirve es un poco es un poco Rey Languimén del espacio Timothy Elefante correcto y es eso son tres páginas unos diálogos ya está ya lo tienes ahí quiero decir si este personaje no vuelve a salir más en saga no volverá a salir más en saga pero si aparece dentro de diez números probablemente te acordarás de él porque el diseño la base dramática la función que cumple la historia está clarísimo correcto entonces lo hace memorable porque tiene sentido porque dentro de la historia porque cumple una función porque yo qué sé no sé porque es lo que hace saga estar muy bien básicamente y punto pelota más cosas pues nos quedan un par de TVO para comentar sí Scarlet Witch número 5 donde pues ya termina esta mini historia este chiquiti arco que era la única historia que se estaba prolongando durante más de un número y termina de maravilla sí además tenemos Russell Dauterman aquí dibujando no me voy a quejar a ver teníamos a Sara Pichelli como para quejarse sí que no era para quejarse pero Russell Dauterman sí está bien es otro consigue mantener mucho el tipo pero le añade otra contundencia que se agradece en este número que tiene mucha acción sí comentario rando acerca de Russell Dauterman y acerca de en general las intuiciones que uno tenga si tú ves un autor un dibujante dices tú este dibujante mola este dibujante está bien este dibujante pongamos un caso hipotético tiene unas páginas de 75 pavos pero este dibujante está dibujando una colección semidesconocida un poco de chichinabo porque este dibujante está empezando pero tú lo ves y dices tú este dibujante pilota ten en cuenta y fíate quizás porque puede que en un futuro porque puede que en un futuro ese señor sea Russell Dauterman y digas tú la madre que lo parió Russell Dauterman como mola no es que ya molaba ¿cuál era la colección de chichinabo que tenía páginas a 70 pavos? Cyclops ah aquella estaba muy bien aquella colección a mí me gustaba la de chiquiciclope del espacio sí con su padre y tal estaba muy bien terminó pronto sí y el dibujo estaba muy bien que lo voy a decir hostias este tío no sé quién es pero 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 pilota pero vete ahora a buscar algo de Russell Dauterman ya te digo yo lo que te hago un abrazo un abrazo y unas risas también sin más pensamiento aleatorio del día porque aparte Russell Dauterman te gusta mucho desde entonces o sea que sí sí y pasa al cabo de los años que hemos ido hemos leído muchos autores porque muchas novedades y no sé qué no sé cuántos tal ha habido otros autores también te hacen levantar unas cejas este autor quizá no sé quién es este tío que está haciendo esta cosa post apocalíptica que no me gustan a mí las cosas post apocalípticas y tal y cómo se llama Daniel Warren no sé qué no sé pero este tío parece bueno desde extremities bueno pues esas cosas sin más estoy alargando todo porque como el último te veo es de mutantes también y no voy a meter baza pues aprovecha aprovecha aquí estoy metiendo baza último te veo de la lista X-Men Red número 11 también número 11 también sí aquí tenemos todo el asunto marciano y es un TVO curioso me hace gracia que salga casi Tormenta más en el en el Immortal X-Men que aquí por decirlo de alguna manera siendo un poquito este su feudo a ver tienes de todo un poco aquí tienes una conversación tocha con Xavier que está muy bien una conversación de estas de Tormenta está muy bien en su papel de yo sé lo que es lo correcto y estoy haciendo lo correcto y no es que le falte razón pero es lo que tienes y al mismo tiempo Xavier con ese rollo de yo tenía un sueño y se ha ido todo un poco a la mierda pero el sueño sigue siendo válido aunque yo sea un poco un cabrón y es es curioso es una conversación simpática que es no suele ser normalmente el fuerte de Wing en ese tipo de casos y la escena está guay bueno que no es poco se han igualado al final en números y tienes atormentada en la portada de ambas series X-Men Red y Mortal X-Men se han igualado a 11 sí sí no sé cosas del evento supongo y cosas de cosas editoriales yo ya cosas editoriales en fin pues llegamos al final de la lista de los irresistibles por lo tanto al final del programa a ver os diría que en general yo no preveo tener ni ganas ni tiempo para nada que no sea hacer lo que uno tiene que hacer no porque le guste sino porque lo tiene que hacer y entonces pues seguramente la semana que viene pues no haya programa ya veremos pero por otro lado tengo la mala costumbre de que cuanto más trabajo tengo más cosas me apetece hacer así que que no sea trabajar que no sea trabajar entonces pues quizá digamos da igual aunque sea cortito aunque sea solo de irresistibles aunque tal vamos a hacer algo va a depender mucho de los tebelos que salgan y de si tu agenda lo permite exactamente entonces simplemente vamos a dejar aquí el entre cómics de esta semana y nos vamos a despedir hasta la próxima hasta la próxima